Música Del 19 al 21 de mayo se efectuará en Tabasco la 124 Jornada Nacional del Notariado Mexicano, donde se tratarán temas de vital importancia para los integrantes de este gremio, como lo es la certificación y la actualización de los notarios, informó el presidente nacional del organismo colegiado, Guillermo Escamilla Narváez. Explicó que los cambios que refuerzan el ámbito notarial traen actualizaciones sobre competencias en derecho penal y civil, temas importantes imperdibles que se tratarán en dicha jornada. Asimismo, se les invita a los notarios del país a participar, pues al asistir se mantienen vigentes en el proceso notarial. El notariado nacional está de fiesta, y está de fiesta desde este momento, y preparándose para estar presente en los próximos 19, 20 y 21 de mayo, en el que por fin podremos tener nuestra jornada nacional aquí en Villahermosa. Sí, la tercera fue la vencida, porque la íbamos a tener en el 2020, en el 2021, y es por fin el día de hoy en que podemos cantar el tercer strike y vencimos a la pandemia. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.